Nos encontramos con Fernando Aillon, que es el director de Estrategia y Servicios de Afina, la empresa que ha organizado la Virtualization Day 2011. ¿Qué tal, Fernando? Como empresa, Afina, ¿qué es lo que está buscando con este evento? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en la línea de Afina, en la trayectoria durante estos 21 años de existencia que tenemos, siempre nos hemos querido diferenciar fundamentalmente en que somos un distribuidor de venta de soluciones, no de productos. Entonces, bueno, dentro de esta línea también nos hemos diferenciado fundamentalmente en adaptarnos o intentar adaptarnos a las necesidades que tiene el mercado en cuanto a IT y, a su vez, también en su expansión internacional. Entonces, lo que buscamos fundamentalmente con este evento es, bueno, pues dar a conocer a todo nuestro canal y a sus clientes finales nuestra oferta en Stora Virtual Data Center y en algo que está muy de moda a día de hoy, que es todo el tema de cloud o lo que a nosotros nos gusta llamar más IT como servicio. Y ya, explícanos un poquito más qué es lo que le diferencia frente a la competencia. Bien, la diferenciación fundamental con respecto a la competencia, como decía, era, bueno, pues yo creo que primero nuestra capacidad de adaptarnos a lo largo del tiempo a lo que la industria y el mercado nos está solicitando y, sobre todo, las necesidades del cliente, nuestra expansión internacional, pero también nuestra parte probablemente de servicios. Es decir, somos un mayorista totalmente atípico, donde más de la mitad de nuestra plantilla son ingenieros, con lo cual intentamos complementar nuestro canal de distribución para satisfacer plenamente las necesidades en forma de solución, como te decía antes, las necesidades en IT que tienen sus clientes. Pues muchas gracias, Fernando, por atendernos y enhorabuena por el éxito del evento. Muchas gracias a vosotros.